Buenos días, siendo las diez con doce minutos, se abre la sesión ordinaria del Consejo Municipal, citada para el día de hoy, miércoles veintitrés de marzo de dos mil veintidós, bajo la presidencia de la alcaldesa, señorita Karina Delfino Musa. Asisten los siguientes señores concejales. Señora Carolina Cabrera Vargas, directora de control, señora Andrea Molina Otto, director de desarrollo comunitario, señor Héctor Opaso Díaz, secretaria comunal de planificación, señora Alejandra de la Barra Manríquez, directora de obras municipales subrogantes, señora Alejandra Rosales, directora de tránsito, señora Carolina Gormás Rosas, directora de medio ambiente aseo y áreas verdes, señora Patricia Núñez Mañán, director de servicios traspasados subrogantes, señor Antonio Romero Díaz, director de administración y finanzas, señor Manuel Carrasco Faúndez, directora ejecutiva de la Corporación Municipal del Deporte, señora Fione Núñez Olea, encargado de desarrollo económico local, señor Manuel Martínez Peña, se encuentran también conectados a nuestra sesión, los dirigentes de asociaciones de funcionarios municipales. Tabla. Cuentas. Oficio número E-19-5307 del 2022 de Contraloría General de la República que remite informe final de auditoría número 851. Memorándum número 148 de la Dirección de Medio Ambiente en respuesta a concejal Nicolás Jaramillo Méndez. Memorándum números 167 y 170 de la Dirección de Medio Ambiente en respuesta a concejala Margarita Ruz Olivares. Memorándum número 171, 174, 175 y 176 de la Dirección de Medio Ambiente en respuesta a concejal Nicolás Jaramillo Méndez. Memorándum número 183 de la Dirección de Medio Ambiente en respuesta a concejala Matilde Pérez Ravelo. Memorándum número 184 de la Dirección de Medio Ambiente en respuesta a concejal Nicolás Jaramillo Méndez. Memorándum número 196 de la Dirección de Obras en respuesta a concejala Joana Cáceres John Fon. Memorándum número 207 de la Dirección de Obras en respuesta a concejala Antonieta Flores Miranda. Memorándum número 210 de la Dirección de Obras en respuesta a concejala Matilde Pérez Ravelo. Memorándum número 211 de la Dirección de Obras en respuesta a concejala Eduardo Valdés San Martín. Memorándum número 212 de la Dirección de Obras en respuesta a concejala Antonieta Flores Miranda. Memorándum número 213 de la Dirección de Obras en respuesta a concejala Nicolás Jaramillo Méndez. Memorándum número 214 de la Dirección de Obras en respuesta a concejala Margarita Ruz Olivares. Memorándum número 216 de la Dirección de Obras en respuesta a concejala Sebastián Alburquén Que Garrido. Memorándum número 57, 58, 59, 60 y 63 de la Dirección de Administración y Finanzas en respuesta a concejala Eduardo Valdés San Martín. Tabla punto número 1, acuerdo de consejo para autorizar a la señorita alcaldesa para suscribir contrato con el oferente Ingeniería, Construcción y Servicios Mapocho Limitada. Ruz 77, 846, 850 y 16, representado por don Iván Hernández de Aragón Reyes, que resultó adjudicado luego del proceso de evaluación de la licitación pública, actualización Pladeco Quinta Normal 2021-2024. Código BIP 421-538 y de 2455-13 LP-21 por un monto de 64.270.050 pesos exento de IVA y por un plazo de 120 días corridos. Punto número 2, acuerdo de consejo para aprobar el cumplimiento del programa de mejoramiento de la gestión municipal año 2021. Punto número 3, varios, preside la señorita alcaldesa. Muchas gracias. Lo primero que todo, saludar a los vecinos y vecinas que nos están viendo en la transmisión. Saludar a los concejales y concejalas también. Y vamos a comenzar el consejo municipal con el primer punto de la tabla, que es el acuerdo de consejo para autorizar la suscripción del contrato con el oferente Ingeniería, Construcción y Servicios Mapocho Limitada, Limitada, representado por don Iván Hernández de Aragón, Reyes, que resultó adjudicado luego el proceso de evaluación de la licitación pública, actualización Pladeco Quinta Normal, por un monto de 64.270.050 pesos exento de IVA y por un plazo de 120 días corridos. Este fue un tema que se vio en la Comisión de Finanzas que se realizó el día de ayer, así que igual le voy a pedir de todas maneras a la directora de la secta y al presidente de la Comisión de Finanzas, que entiendo que también estuvo presente ayer, que pueda dar un informe sobre este punto. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días, concejales, colegas y vecinos. Ayer revisamos en la Comisión de Finanzas la licitación que hicimos de la actualización de nuestro Plan de Desarrollo Comunal, que es el principal instrumento de planificación municipal. Este es el Pladeco 2021-2024. Este financiamiento proviene del gobierno regional y lo que vimos ayer, alcaldesa, fue todo el proceso de las ofertas que llegaron, los criterios de evaluación que utilizamos en la Comisión Evaluadora, que tenían que ver con la oferta económica, la oferta técnica, es decir, vemos si los oferentes cumplían con la experiencia en realizar Pladeco en otras comunas o municipalidades, la experiencia que tenía el jefe de proyecto propuesto, el equipo de trabajo que era específico para este tema, y sobre todo cómo evaluamos la propuesta que nos presentaron como plan de trabajo para actualizar. Es importante destacar que desde hace ya más de 10 años, si le exigen a los planes de desarrollo comunal o sus actualizaciones, que tengan algunos principios orientadores como el enfoque de género, que para nuestra municipalidad es muy importante, y también la participación ciudadana, es decir, vamos a estar durante 120 días con esa propuesta, trabajando con la comunidad en una visión nueva sobre la comuna que está mal proyectada y los proyectos atingentes para cumplir con esa visión de comuna, y también nos va a dar una visión como municipalidad para alcanzar esa visión. Los aspectos o áreas de desarrollo, para terminar, que vamos a revisar en el Pladeco, van a ser desarrollo social, desarrollo económico, ordenamiento territorial, educación, salud, medio ambiente, y la gestión institucional para cumplir con estos preceptos. Y la empresa que fue seleccionada después de todas estas evaluaciones fue Ingeniería de Construcción y Servicios Macosti Limitada, que alcanzó un 80% del 100% al aplicar la bauta de evaluación, y que vimos ayer en la comisión y respondimos a las consultas de nuestros concejales. Eso alcanza. Muchas gracias. Se vio en dos comisiones, la comisión de ayer y en la anterior, y en referencia a todas las consultas que le dio, se resolvieron de buena manera, la experiencia existe y va a ser un beneficio para nuestra comunidad, y que es nuestro honor tener en esta gestión. Así que se recomendó la aprobación de la ECO y que tenga un buen futuro, una buena ejecución. Concejales, concejales, ¿quién alguna duda? Bueno, estábamos a la votación. Gracias. 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 Antes de nada se agradece la gestión de las comisiones que se formaron para este PMG y a nombre de la señora directora de control se le hacen los agradecimientos públicos a la señorita Marcela Soto por toda la gestión que ella realizó por la revisión acuciosa porque es un trabajo gigante y a su profesionalismo se merece ese destaque su buen trabajo. Con respecto al desarrollo del análisis de este PMG dado el profesionalismo en la análisis se recomendó aprobar pero al menos por mi parte se hizo la hice la el comentario acerca de que si se pretende. Gracias. 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 Punto número 2. Acuerdo de consejo para aprobar el cumplimiento del programa de mejoramiento de la gestión municipal año 2021. Lo anterior en virtud de lo establecido en el artículo 8 de la ley 19.803 que establece asignación de mejoramiento de la gestión municipal. En votación, señor Eduardo Valdez San Martín. Gracias. De acuerdo. Señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén Que Garrido. Sí, apruebo. Señora Margarita Ruso Olivares. Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Sí, apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Sí, apruebo. Señorita Alcaldesa. Apruebo. Por unanimidad se aprueba el punto número 2 de la tabla. Muy bien. Vamos a pasar ahora a los puntos varios. Así que vamos a comenzar con el concejal Eduardo Valdez. Muchas gracias, señorita Alcaldesa. Buenos días a la comunidad, buenos días a los señores directores, al consejo acá presente. Tengo una solicitud a modo de, antes que nada, de un vecino que él habita en el sector de Nueva Imperial, Conrabal. El cual agradece la gestión de la municipalidad en la reposición de arbolitos y paradero. O sea, la mantención en general en esa esquina que es hacia el poniente media cuadra desde Radal por Nueva Imperial. Pero él hace notar la gran problemática que existe con los camiones de reparto de la, disculpando, no es por hacer la publicidad, pero de la vía roja esa y de la, y de la CSU, que se estacionan sobre la plataforma. A pesar de que la dirección de, de tránsito implementó la señal ética del no estacionar ni detenerse, porque también ahí existe la condición de que la, la avenida de Nueva Imperial es muy estrecha, el de doble vía y existe un paradero en donde concurre mucha gente de la tercera edad. Y a pesar de eso, ellos hacen caso omiso de la, de la señal ética. De hecho, los arbolitos que se habían, se habían repuesto, eh, gracias a estos colosos camiones, eh, ya desaparecieron porque los botaron. Y de hecho, árboles un poco más viejos, con el empujón que le pegan con las máquinas, ya están también medio sueltos y ya está, se han reportado accidentes, eh, con respecto a estos camiones que se estacionan como quieren, le han obstaculizado el paso a vehículos, a, a buses del Transantiago, incluso han impactado buses de Transantiago. Para mayor saber, voy a hacer llegar unos videos y fotografías que me entregó este vecino, para que se logre una pronta solución al respecto, porque como es sabido, todas estas empresas, eh, dentro de su ítem, al igual que las, las betoneras, dentro de los ítems de trabajo, están incluidas las multas de tránsito, las multas de carabineros, las multas municipales. Entonces, a ellos, eh, no les interesa nada, eh, el, el respeto de la comunidad, eh, a ellos les interesa seguir en su maquinaria comercial. Ese es el punto, eh, eh, en reclamo de parte de un vecino. Y con respecto al, eh, quiero hacer hincapié, como ya lo hemos hecho muchas veces, que existe nosotros, los concejales y cualquiera de, 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 consejos, al hacer una solicitud, existe una prerrogativa legal de quince días para que exista una respuesta. Ahora yo hablo en mi caso personal, en que ahora se me están respondiendo, eh, solicitudes del mes de diciembre. Eso quiere decir que ya, eh, el plazo está más que excedido. Y quiero hacer el hincapié que nuestras solicitudes van en beneficio y aparte tomando en consideración las, las inquietudes, los reclamos, las solicitudes de nuestros vecinos. Y eso, eh, repercute en general en la, en la mala denominación, en la, eh, en el mal mirar de la población hacia esta gestión, encabezada por la, por la señorita alcaldesa. Se solicita un poco más de seriedad y más premura en la respuesta de nuestras solicitudes porque, vuelvo a hacer el hincapié que hago siempre, toda esta administración y esta municipalidad está para el servicio de los vecinos, no para servirnos a los vecinos. Y en base a ese mismo punto, quiero hacer el, el, el acus, eh, el acus recibo del malestar de la organización Barrio Seguro, que fue citada a una reunión por carta a la, a, al conocimiento de la, de la presentación del nuevo director de, de seguridad. Y esta carta fue entregada en el mes de enero. A lo cual, eh, conociéndose todo lo, el conducto regular de, de notificación para la confirmación de esta, no fue, no fue notificado. Y el día que, eh, el presidente de la, de la organización llamó a la señorita, a la señora Jennifer Barrio para, eh, consultarle acerca del horario y, y cómo era la concurrencia para esta reunión, se le informó que la, la reunión estaba justo siendo, eh, quedándose acá en ese momento. Lo que, sobre el mismo, el mismo punto anterior que hablé, o sea, eh, son organizaciones, no importando el, el nombre, pero son organizaciones comunitarias en donde se, 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 se está, ellos representan grupos de vecinos, intereses de vecinos. Y, insisto, se vuelve a jugar con la, con la participación ciudadana, de la cual tanto se habla, de la, de la cual es tan necesaria. Entonces, insisto en mi punto, de la premura y la seriedad de los compromisos que se, que se adquieren de las situaciones que se, que se emiten, porque, reiterando nuevamente, eh, eso da a entender una falta de seriedad y de compromiso en, en esta municipalidad que representa por la señorita alcaldesa. Entonces, la idea es que se trabaje, eh, en un bien común. Y se tome la, la importancia del vecino, que es lo esencial, en, en la importancia que se merece y con el respeto que se merece. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias, conseja. Consejala Joana Cáceres. Muchas gracias, alcaldesa. Primero que todo, saludar a todos los vecinos y vecinas que siguen la transmisión y directores y mis colegas concejales. Eh, las solicitudes que tengo esta semana, primero que todo, es una tala de árbol, en el pasaje 2, a la altura 23, 38, este pasaje es de la población María José. La otra es una tala de árbol en pasaje Jardín, a la altura 22, 59, que lo solicitó también la vecina. 22, 59. También esta semana estuve recorriendo parte de la población Simón Bolívar, que me tocó recorrer el pasaje 2, de la altura de Vicuña Rosa, a Martínez de Rosa. Y me solicitaron los vecinos de ese pasaje, por poca iluminación, rebaje de árboles, a la altura de 12, 89, 12, 81, 12, 97, 12, 63 y 12, 77. También me solicitaron otro rebaje de árbol en la calle Caragüe, a la altura 12, 57. También los vecinos me solicitaron si de parte de la municipalidad se podía tener la intervención para la mantención de la plaza que se encuentra en el front y de ahí del recinto de los bomberos, por Martínez de Rosa, entre Catán y Caragüe. Dicen que igual la plaza está un poco abandonada y solicitan mantenerla con más vida y activa. Vecina del sector de Eduardo Charme, a la altura 13, 06, me solicita mayor patrullaje. La vecina denuncia que casi todas las tardes los sujetos se ponen a tomar afuera de su domicilio y solicita que, por favor, tengan mayor fiscalización, ya que allá le incomoda mucho, porque dice que ni siquiera puede recibir a su familia por estos malos momentos. También estuve recorriendo parte de la población del polígono y me solicitan y me conversaron sobre que dentro del estadio Bernardo Higgins existe una cancha pequeña que se encuentra, y en estos momentos dicen que se encuentra lleno de materiales. Ellos dicen que anteriormente la utilizaban de manera gratuita, entonces quieren ver la posibilidad de que la cancha se vuelva a despejar y esté abierta hacia la comunidad. El otro punto es que lo volvemos a la población María José y yo creo que lo más probable es que salió en Alcaldesa, en tu barrio, que es sobre el gran basural que está ahí en Emilio, Campodónico, donde dicen que también hay gente de situación de calle, dicen que si existe la posibilidad de que la municipalidad tenga una conversación con el supermercado a cuenta para ver la manera en que puedan combatir esos basurales que se generan en los que se generan en los que se generan en esa calle. También hay una alta activación de avispa, donde han tenido problemas, donde las mordían a los niños, etc., y se sienten con peligro. Está dentro de la casa que da por Caragüe, pero ya hablaron con el vecino, no tiene problema para que lo rebajen, porque lo que quieren rebajar es la parte que da hacia el pasaje 2, que está hacia el pasaje, hacia afuera. Así que está por la parte de atrás. Eso sería por hoy. Muchas gracias, alcalde. Sí, respecto a la... Nosotros hicimos hace poquito una... Ustedes saben que cada cierto tiempo hacemos recorridos los barrios, hicimos uno en la población María José, y hay una fundación acá nueva en Quinta Normal, que es una ONG, que se llama Un plato para todos, que trabaja con personas en situación de calle, en toda la comuna. O sea, en realidad en toda la región metropolitana, y la sede está acá. Hacen un trabajo bien bonito, yo me junté con el director para ver algunas cosas como el municipio en realidad puede facilitar. Pero ellos hacen un trabajo bien interesante con personas en situación de calle. Y una de las personas en situación de calle que vivía en Emilio Campodónico, ya tiene contacto con esa ONG. Entonces, tiene una casa acogida, en el fondo es un trabajo más de fondo que hacen con las personas en situación de calle. Entonces, desde el municipio hicimos esa gestión, ellos se están preocupando de ese tema, y hoy día yo creo que vamos a tratar de... O sea, yo creo que ese tema se va a solucionar en conjunto con la ONG y el municipio. Porque efectivamente habían personas en situación de calle viviendo ahí, pero hace tiempo que la ONG ya estaba trabajando con ellos. Entonces, ahora solamente solicitamos la gestión de que pudieran vivir con ellos, en el fondo, en su casa acogida. Así que estamos trabajando, me da la impresión que ya no están viviendo ahí. El último reporte que habíamos solicitado, pero de todas maneras vamos a hacer un informe por escrito de esa situación, que era bien compleja para esa población, pero... Igual me imagino que lo estaban tratando. Por eso igual mi respuesta a los vecinos fue que igual iba a tocar el punto, pero que lo más probable es que ya ustedes lo estaban viendo, porque salió... Me imagino que ya salió en Alcalde de Sinturbarga. Sí, no sé, había salido hace tiempo, pero justo esta buena gesta aquí, en Quinta Normal. Entonces, también me voy a aprovechar de saludar el trabajo que ellos hacen, un trabajo bien desinteresado, bien complejo, y con poca ayuda, la verdad, del Estado. El Estado poco responde con respecto a las personas en situación de calle y somos los municipios muchas veces los que estamos tratando de articular algo, pero también hacer un reconocimiento a la ONG, porque se ha hecho cargo de varias personas en situación de calle desde Quinta Normal. Y entiendo que una de ellas también era la que vivía en Emilio Campodónico. Pero de todas maneras vamos a pedir un informe por escrito, pero el tema ya lo estamos tratando con la ONG y desde el municipio haciendo las gestiones también. Disculpe, alcaldesa, que me faltó un punto. Que lo tenía, era el último. Que vecinos del sector me comentan que el semáforo de Aguirre hacia Mapucho se encuentra descoordinado. Por eso solicito, a lo mejor, o informo la revisión de parte de la dirección, que son los que se manejan el tema para ver si efectivamente ha sido o existe otro problema. Es hora. Muchas gracias. Concejala Matilde. Muchas gracias. Bueno, por supuesto saludar a todos los vecinos, directores y concejales, concejalas, alcaldesas y actores. Todos quienes presenciamos este acto de día miércoles. Tengo que plantear, bueno, justamente tiene que ver algunas cosas con lo que planteó nuestra concejala Joana, pero antes de partir con eso quisiera señalar como a modo de pregunta, qué información tenemos respecto de contagios que hay en nuestras escuelas municipales, de nuestros alumnos, del personal, cómo se está tratando eso, cómo continúan los niños en caso de ser contagiados, cómo continúan con sus clases y qué cantidad de contagios tenemos. Porque, bueno, hay sectores, hay algunas partes de Santiago que sí se han visto bastante complicadas en torno a eso, por lo tanto creo que podría ser un punto de atención importante de poder enterarnos, saber y enfocarnos un poco también hacia esa información. Lo siguiente, bueno, como lo había adelantado, justamente tiene que ver un poco con lo que planteaba la concejala Joana, porque nos encontramos, por ejemplo, en la calle Santa Petronila, 477, con un terreno, un sitio que está ahí bastante amplio, digamos, que está hace hartos años sin una construcción, se olvidar, y la verdad es que, bueno, de a poco ha ido llegando una cantidad importante considerable de personas en situación de calle que se van allí, los vecinos están muy preocupados porque además, bueno, por supuesto, genera bastante dificultad respecto al tema como de la limpieza, el desorden, la inseguridad también. Esa casa además tiene en su fachada unas latas, unos latones, y el dueño de la propiedad no se ha hecho cargo de resolver ese tema, a pesar de que los vecinos le han planteado en situaciones anteriores, y, bueno, solicitan colaboración para poder resolver ese tema, y, por supuesto, de añadidura, tenemos allí el tema de la poda de los árboles, que tenemos Santa Petronila, el sector Tadeo Vargas, tiene árboles muy, muy altos, muy altos, y realmente nuestra calle está ahí como bien oscura, bien solitaria, falta iluminación, los vecinos además solicitan un lomo de toro, y, bueno, me enviaron una carta que se las voy a entregar, la tengo en digital, pero se las voy a hacer llegar para que tengan todo el contenido. Y otra situación que tenemos también con personas en situación de calle se encuentra en la Cayeta de Ovargas con Puerto Seguro, es un vecino que conocemos ahí de toda la vida, que por diversas razones está allí, y esa esquina se ha vuelto un tanto compleja porque se han producido bastantes peleas este último tiempo, está muy inseguro. Por lo tanto, que se pudiera considerar también estas informaciones para poder acudir en ayuda de ellos y resolver estas problemáticas que se nos están generando en el sector de la unidad vecinal 6. Eso nada. Gracias. Muchas gracias, consejera. ¿Consejal Sebastián? Ah, perdón, Adriano. Perdón. Gracias. Solamente. Solamente quería solicitar una petición de la vecina que vive en la calle Sara Cajardo, 5982. Ella solicita una fumigación y una derratización urgente porque ella está haciendo un problema excesivamente molesto, no solo a la casa de ellos, sino que a la casa de las vecinas también. Es decir, una fumigación y derratización en ese lugar. Esta petición también fue hecha a través de la oficina de parte y el número que le correspondió es el 01095. Sí. Y otras peticiones, dos peticiones más son más complejas, así que las voy a hacer llegar por interno. Gracias, alcaldesa. Ahora sí. Ahora sí. Buen día igual a todos quienes nos acompañan. Mis puntos varios. Tengo una problemática que informa una escuela de tenis. Esta funciona en la Plaza Lobesa. Ellos sufrieron un atentado, por llamarlo de alguna forma. A ellos les mancharon la cancha. Esto igual es lamentable porque son actividades recreativas, son formativas, ellos tienen una escuela de niños de tenis y solicitan un mayor resguardo policial, si es que se pueden dar más vueltas a lo mejor. Y lo otro que solicitan, en caso de que ellos puedan hacer un cierre, con alambre, pú, arriba. Yo prefiero solicitar la autorización, obviamente, porque es una plaza en donde también puede ser peligroso para quienes visitan este lugar. Ese es mi punto varios uno. El segundo punto varios, tengo la solicitud de un dirigente, Manuel Cornejo. Él tiene su sede, los PANZER, y solicita un contenedor de reciclaje de botellas plásticas. Esto en OEBEL con corriente. Después tengo dos puntos varios, que eso se los voy a mandar por escrito, porque son más extensos. Y el otro punto varios, una solicitud de visita, alcaldesa. Si es que puede visitar condominios jardines de quinta normal. Este se encuentra en Mapocho cincuenta y seis, noventa y seis. Ellos solicitan una visita de infección. Tienen problemas de filtraciones en su condominio. Y quieren ver si los pueden ayudar con el tema de CERVI. Tienen problemáticas de basura igual. Entonces ellos quieren agendar una reunión con el municipio. Ya. Eso es mi punto varios, alcaldesa. Gracias, conceja. ¿Consejala Margarita? Buenas tardes a todos. Mi primer punto es que es una solicitud de cada veato que se encuentra dentro de un colegio. Esta es una... Que dice que ahí hay un arbolito que tiene bichos. Entonces, si puede haber alguna visita para poder... ¿Cuál es la idea? Es el Colegio de los Lirios, ubicado en el OEBEL con salve cuarenta y seis, noventa y cinco. ¿Son Lirios? Sí, los Lirios. Sí, los Lirios. Sí, los Lirios. Sí, los Lirios. Pero... Eh... Tenemos también, eh... Bueno, siempre hay en la costanera, en el costado de la... del Estado de Esparta. La gente va a votar siempre... Está haciéndose... Se están formando microbasurales. Entonces, al costado del Estado de Esparta, nuevamente hay microbasural, se limpia, vuelve a votar. Y también en Contanera Sur, con Augusto Mate. Debajo del puente, ahí también se forma microbasural. Habría que ver, no sé, algo para que la gente ya... Dejara de votar, imagínense la cantidad de... De veces que están retirando de ahí los microbasurales y vuelven y vuelven y vuelven. ¿Alguna cámara? Pienso yo que sería súper buena poner ahí. Si está la posibilidad. Hay también, el punto tres es una solicitud de un aborto mayor que solicita fiscalizar... Bueno, ella tiene la muralla con Linda, con su vecino, y está húmeda. Entonces, nos solicita ver alguna solución, no sé si alguien pueda fiscalizar para poder ayudar a la vecina. Ella es la señora Mireia Tapia. Y, bueno, hay una otra... Bueno, aquí, bueno, evidentemente yo estaba... Es dirección, pasaje 2, 2703. La señora Mireia Tapia. ¿En quién? Tengo el teléfono de ella. Y aquí en la 24, en la unidad vecinal número 24. Cuatro ya. Sí. Y, bueno, lo otro es, bueno, alcaldesa, yo quería sugerir, si es posible, ¿no es cierto? El uso de escudo facial para los y las funcionarias municipales que atienden público, ya que la mascarilla dificulta, ¿no es cierto? La comunicación, entonces, que se tiene con nuestros vecinos. Sería súper importante este escudo facial porque mejoraría, digamos, la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, es una sugerencia que le hago, alcaldesa, y... sobre todo para el adulto mayor que no escucha, entonces, más complicado. En cambio, con el escudo facial, sería, se vería la cara, se verían los gestos de la persona, habría mayor fluidez, ¿no es cierto? Y mejor atención a la comunidad. Eso sería mi punto, alcaldesa. Gracias. consejala, consejala Antonieta. Buenos días a todos y a todas. Mi primer punto, barrio, es, en una visita a la Fundación Rostros Nuevos que queda acá en, en Padre Tadeo, me piden, si es que es posible, gestionar un nuevo horario de clases de Zumba, baile entretenido, que era, lo hacían en el Estadio Climent, entonces a ellos les quedaba mucho más cómodo porque no tienen, eh, movilización para llevar a los usuarios y usuarias a poder, eh, hacer actividades extra programáticas. Ellos solían tener clases a las once, pero esa clase la cambiaron a las nueve, lo que, eh, implica que ellos no puedan ir, eh, entonces solicitan si es que podría, se pudiese realizar una clase de diez a once para que ellos puedan participar, eh, y ellos puedan salir de la fundación, porque muchas veces, eh, le hacen talleres en, en, en la fundación en sí de distintos tipos, pero para ellos es muy importante que, que los usuarios y usuarias de esta fundación puedan socializar con otras personas y puedan ir y puedan hacer alguna actividad extra programática, entonces me, me pidieron si es que se pudiese gestionar, eh, o habilitar, eh, un horario entre diez y once, y así no poder, eh, para no interferir con los otros talleres que ellos tienen, cabe señalar que son personas muy motivadas, con mucha energía, con muchas ganas de participar en, en los distintos espacios que se creen, en las distintas actividades que se, que se creen dentro de la, dentro de la, se creen dentro de la, de la comunidad y de la, de la comuna, entonces, me manifestaron este, digamos, esta, esta inquietud si es que se pudiera hacer algo con él. El otro punto, barrio, es respecto de, que ha estado en boga el tema del, eh, de racionamiento, cierto, del agua, el tema del agua. Un vecino, eh, hace, manifiesta, manifiesta esta preocupación y pregunta cuáles son las normativas que tiene la municipalidad en cuanto a los regadíos dentro de, de, de la institución, cierto, dentro de la municipalidad, a, cuáles son las horas, si es que existe alguna ordenanza que prohíba, eh, eh, que las personas rellen, eh, a horas de más calor, rellen la tierra o el, o el cemento, eh, si es que dentro de esta ordenanza se prohíbe, cierto, el uso del lavado de autos fuera de la, de las casas, eh, o si es que también se pudieran implementar jardines u otras cosas que, que nos ayuden a, ahorrar este importante recurso, que más allá, que podemos discutirlo y podemos analizarlo, más allá, si es sequía o saqueo, ¿verdad? El tema es a nivel mundial, no solamente a nivel comunal, y eso es secreto a voces, hoy día también leía un artículo donde salía que, eh, en la Antártica, como nunca, se llegó a niveles de calor por sobre lo normal, eh, entonces es un problema ya mundial, el, el calentamiento global, eh, no es un mito, es una realidad que se instaló y la ONG ya, no, no, nos dijo que, ya no hay vuelta atrás, entonces, hay muchas comunas del sector alto de la capital que, eh, es ya inminente el racionamiento del agua, entonces, este vecino manifestaba su inquietud en qué medidas vamos a tomar como comuna y como municipio ante este hecho que, que no es menor, sabemos que sin agua podríamos vivir quizás sin energía, o sea, sin energía eléctrica, pero sin el agua es vital para todo y todo, entonces, esa es la, la, la inquietud que manifestaba este vecino, eh, esos serían mis puntos varios, gracias, muchas gracias. ¿Consejal Jaramillo? ¿Consejal Nicolás Jaramillo? ¿Está conectado o no? ¿No se escucha? Ah, sí está, ahí lo vi. ¿Algo? Ahí sí, ahí lo escuchamos. ¿Me escucho? Sí. Ya, muchas gracias, presidenta. Bueno, a continuación, detalló mis puntos varios y agradecer por el tiempo. Eh, como punto uno, eh, informar que vecinos de calle Santa Edelmira informan que un camión cortó los cables frente a la dirección cincuenta y siete ochenta y siete, se solicita realizar la reparación y verificar la altura de dichos cables debido a que estos transitan camiones de altura y en esta calle funciona también una feria libre ya que, eh, en más de alguna oportunidad, presidenta, han pasado a llevar alumbrados públicos y han ocurrido estos lamentables hechos. Como punto dos, eh, informar que la señora Nuri Salvo solicita hacer la revisión y monitoreo del funcionamiento de las alarmas comunitarias de su sector, las que se encuentran instaladas en la calle y frontera, veintisiete setenta y tres. Al parecer, presidenta, estas han sido desconectadas, ya que al momento de ser activadas por los mismos vecinos ante emergencias y temas delictuales, estas no se encuentran funcionando y, eh, simplemente no suena. Por favor, se solicita la intervención, fiscalización, o al menos la reparación o ayuda, eh, ante esta situación que está afectando, eh, a nuestros vecinos del sector. Como tercer punto, también, eh, informar que la señora Rosa Arena, eh, nos solicita, eh, y nos informa que se encuentra sufriendo de una plaga de pulga en toda su vivienda, eh, es por esta razón que se solicita al municipio una intervención de fubigación al domicilio de forma urgente, su dirección se encuentra exactamente en Progreso 11-22 y enviaré los datos correspondientes por interno para que la puedan contactar. Como cuarto punto, eh, informar que vecinos solicitan ayuda para un adulto mayor, un adulto mayor que se encuentra en precarias condiciones de salud y económica, eh, él es oxígeno dependiente y ante esta enfermedad, eh, la familia ha sido afectada por temas económicos ya que él era el sustento eh, de su familia sin poder eh, tener para el gasto de arriendo también eh, alimento es por esta razón presidenta que le solicito le solicito la ayuda de pañales de alimentos y también eh, la intervención de un asistente social para evaluar esta familia y poder llegar a tiempo eh, entendiendo la situación eh, lamentable que se encuentre postrado de este adulto mayor. Voy a enviar por interno la información y también eh, la dirección correspondiente y los datos para que se puedan contactar con ellos. como quinto punto eh, la señora Alejandra Bravo junto a vecinos del sector Edison nos solicitan ayuda para la demarcación de pasos de cedra eh, también un lomo de toro y una barrera de contención en ese lugar eh, para la calle Antonio Erdner con Edison lamentablemente existen existen muchos accidentes en esa esquina y en la vivienda han eh, estado a punto de ingresar vehículos eh, muchas veces vehículos en condiciones eh, de estado de debilidad eh, y es necesario que podamos adelantarnos a cualquier desgracia en ese, en esa dirección en ese punto es por eso que a la dirección de tránsito solicito que pueda evaluar este caso eh, de extrema urgencia. También eh, se solicita eh, la remarcación del paso peatonal de Mapocho con Salta cerca del colegio Olga Navarro ya que en este se encuentra eh, totalmente borrada la remarcación eh, por esta esquina transitan muchos vecinos, tercera edad, niños que van y vienen desde sus colegios, es por eso que también le solicito a la dirección de tránsito poder evaluar la remarcación eh, la remarcación en este sitio específico. Y como último punto, presidenta, eh, quisiera solicitar eh, la gestión de la toma de PCR para un hogar de ancianos, este se llama Las Mieles, está ubicado principalmente los kilos cincuenta y tres cuarenta y nueve, este hogar es particular eh, pese a eso los TENS no han querido movilizarse ni sacar a los abuelitos del hogar por medio a los contagios y porque no cuentan con una movilización para todo, es por esto que se apela al trabajo del departamento de salud para la toma de treinta y cuatro PCR para cada uno de estos abuelitos y el personal también que ha entregado un excelente servicio puede enviar el contacto por interno eh, esto se solicitó en la sesión del consejo del veintiuno de febrero con el mismo ochenta y uno eh, eh, y, eh, es de, es de su urgencia que, que podamos intervenir y bueno, retomando también el, el comentario del concejal Valdés para mí también es importante poder eh, recibir respuesta información con respecto a las solicitudes de varios que realizamos eh, y que sean en los plazos establecidos por ley quince días son los que se establecen eh, en algunas instancias no están siendo respondidas en esas fechas y para nosotros no urge responder a la comunidad que son los que nos exigen y que estamos también nosotros retroalimentando y gestionando también y apoyando eh, a estas problemáticas así que eso también se agradece el esfuerzo entendiendo que son variadas las solicitudes que realizamos cada uno de los concejales pero eso solamente un poco más ahí de de agilidad eso sería muchas gracias presidenta por el por la intervención el tiempo y un abrazo a todos muchas gracias concejal eh, no sé si hay algo más que tratar concejal a Matilde no, no los voy a ratificar eh, tiene que ver con el tema de seguridad eh, hace un par de días atrás nos reunimos junto con el director de nuestro nuevo director de seguridad en el polígono eh, creo que fue una una reunión bastante productiva porque además los vecinos todavía no han conformado sus comités les informamos más o menos de qué se trataba y cuál era la idea de los comités y que me me parece interesante resaltar insistir a pesar de que lo plantean otros consejos pero resaltar el tema de la función de los comités de seguridad ayer no pude participar eh por tema de salud no pude participar la actividad que se realizó eh, pero quiero transmitir eh, que ojalá la mayoría de los vecinos en todos los sectores puedan armar sus comités de seguridad eh, con urgencia porque en realidad nos encontramos todos en una situación ahí como de de permanente temor eh, claramente a los vecinos de este lugar del polígono les han ocurrido cosas bien complejas como el intento de secuestro de una de las vecinas que caminan eh, desde San Pablo hacia Nueva Imperial ese sector es bastante solo ella logró zafarse de la situación pero por supuesto hay una sensación de temor permanente allí por lo tanto hay que intentar acelerar y aportar por supuesto la creación eh, de estos comités y que puedan funcionar de manera eh, óptima para evitar lo que vivía en la mañana lamentablemente se estaba viendo en las noticias como una tragedia claramente donde los vecinos hicieron una detención ciudadana y al parecer bueno, estaba ahí la investigación pero terminaron eh, con un con una persona eh, fallecida por los golpes al parecer hay cosas me imagino que se va a investigar un poco más pero claramente tiene que ver con eh, coordinarnos estar juntos ahí como vecinos armar organización para protegernos y evitar esta esta dramática situaciones que nos pueden que nos pueden ocurrir por lo tanto eso bueno quería y por supuesto en medio de eso eh saludar al al nuevo encargado nuestro nuevo director de seguridad porque tiene un compromiso bastante importante eh y también es importante que los vecinos eh reconozcan eso y que lo sientan que tienen a quien recurrir y que algo que está funcionando de manera óptima eso solamente sí a propósito de eso ayer tuvimos una reunión en la unidad vecinal veinticuatro que existió la concejala Margarita ellos están viviendo hartos problemas en el sector eh la verdad que el el funcionamiento del hospital del ex hospital Félix Bulnes va a contribuir a que ese sector se haga más seguro eh ustedes saben los vecinos la vecina y los concejales y concejalas también que firmamos hace poquito el usufructo que nos dio el servicio salud occidente para que nosotros pudiésemos administrar la mitad del 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 Félix Bulnes la otra mitad va a estar sujeto a algún proyecto porque todavía es del servicio entonces estamos trabajando con ello algún proyecto de reparación eh y durante este año ojalá en el primer semestre pero en el peor de los casos va a ser durante este año ya la puesta en marcha del al menos de la mitad del hospital esto va a traer vida a ese lugar porque efectivamente hoy día es un lugar abandonado se generan micro basurales hay personas en situación de calle un lugar súper complejo y también se generan harto delito en ese sector entonces los vecinos las vecinas ayer estaban súper interesados en poder participar la verdad que fue harta gente tuvimos una buena reunión no solamente concurrimos desde el municipio estuvo carabineros también presente la mayor crítica la verdad que es con la concurrencia de carabineros tenemos poca dotación pero importante que ellos también puedan dar respuesta a las solicitudes de los vecinos entonces fue una buena reunión y también esto nosotros no lo teníamos considerado en nuestra programación como de reuniones pero si han resultado muy bien el día bien estuvimos en la reunión también de seguridad en la Simón Bolívar que también llegaron hartos vecinos son reuniones abiertas le explicamos cuál es nuestra situación y también las acciones que vamos a ir tomando para cada sector entonces si hay algunos vecinos o vecinas que quieran en sus barrios tener estas reuniones por parte del municipio estamos súper llanos a ir a concurrir a explicar cuál es nuestro plan nuestro programa de seguridad a ir con carabineros también y a que se organizen como dice la consejala Matilde nosotros pasamos de tener 15 comités de seguridad cuando asumimos a hoy día tener más de 40 comités de seguridad lo que permite postular a distintos proyectos fondos no solamente municipales sino que también de la subsecretaría de prevención del delito del gobierno regional están recién tratando como de de organizarse y formalizarse pero es una súper buena práctica entonces también yo sé que hay hartos vecinos vecinas que no ven en el consejo pero si si requieren tener alguna reunión de seguridad específicamente estamos yendo a los distintos barrios son buenas reuniones es bueno el vínculo que también se genera con la comunidad y también que conozcan al nuevo director de seguridad nosotros tenemos un un teléfono municipal con el tema de seguridad pero él está súper él responde la verdad urgencias 24 7 o sea de lunes a viernes también hay posibilidades que los vecinos se acerquen acá a hablar con él hay harta disposición en que podamos avanzar juntos tema seguridad es lejos el tema número uno de la comuna entonces estamos súper preocupados y también podemos en los próximos consejos pedirle que haga alguna presentación de cuáles son los objetivos de la dirección y cómo se está estructurando una dirección muy pequeña tenemos solamente la cámara televigilancia que son poquitos funcionarios y cuatro patrulleros para toda la comuna pero tenemos un compromiso de poder ir poder fortalecer esa dirección que el tema de seguridad obviamente es el tema número uno así que también agradecer a la concejala Margarita que fue la que nos ayudó a armar la reunión el día de ayer la quieren la quieren harto pero están bien contentos los vecinos y las vecinas de poder ir dando respuesta a alguna de sus solicitudes que nosotros también las teníamos presentes pero es bueno ir comunicando lo que estamos haciendo así que muchas gracias consejala por su intervención consejala Matilde en cuanto a los temas de los comités en general y en específico los comités de seguridad creo que bueno yo veo harto las redes sociales y hay un grupo particular al cual hizo referencia don Eduardo Valdés y queremos hacer hincapié en que se están realizando gestiones y se están realizando reuniones para tratar el tema de la seguridad que por supuesto es muy importante es uno de los pilares fundamentales y una de las cosas que más preocupa no tan solo en la comuna de Quinta Normal sino que a través de Santiago a mí me llegan muchos correos pidiendo fiscalizaciones de fiestas de que hay mucha delincuencia en distintos puntos pero aquí es vital la organización de los vecinos y vecinas hoy día vimos también el caso de que los vecinos hicieron justicia tomada por sus propias manos y mataron a una persona que se estaba arrancando de unos delincuentes todavía eso está obviamente bajo investigación pero ojo con eso porque nosotros no podemos tomar la digamos como se dice la justicia por nuestras propias manos pero sí podemos organizarnos como vecinos y se pueden crear bueno están entiendo que ya están funcionando hace bastante rato los comités de seguridad y invitar a los vecinos a que participen porque es fácil de repente echarle toda la culpa al municipio y en particular a esta agrupación yo les pediría con mucha humildad mucho respeto que se refieran hacia nosotros somos autoridades en este caso también la señorita alcaldesa y nosotros los concejales y las concejalas de utilizar un lenguaje respetuoso no pidiendo por supuesto yo leo todos los posteos y me preocupa en que no siguen los conductos regulares sino que públicamente y los comparten y la gente muchas veces no investiga o no se toma el tiempo en ver si estas cosas están pasando o no me parece que decir que no se está haciendo nada es una respuesta bastante fácil porque se están haciendo cosas el tema acá es que los vecinos tienen que involucrarse siempre se les reclamó que la poca vinculación de los vecinos y digamos nosotros y el municipio y se están abriendo las puertas para que participen aquí es muy importante la vinculación y el compromiso que tengan los vecinos y vecinas de participar de estas instancias ahora no crean que los comités de seguridad hagan una lista y vamos a pasarle armas porque eso no es pero sí como municipio y eso se ha dicho y han salido muchos otros alcaldes de otras comunas también que la labor del municipio es crear estrategias y crear actividades de prevención y de alerta más allá de eso nos va en nuestra jurisdicción no están los medios también es parte del gobierno regional y parte del gobierno en equiparar la cancha y tener más igualdad territorial que escapa ya de nuestras manos no está en las manos de la alcaldesa ni en manos mucho menos en manos de nosotros en decir mire sabe que necesitamos mil carabineros para Quinta Normal mil carabineros para Cerro Nadia sino que eso esa igualdad territorial va desde las bases que es el gobierno pero sí obviamente nosotros podemos hacer y la municipalidad puede hacer justamente lo que se está haciendo que son los comités de seguridad e invitar a los vecinos y vecinas que participen de estas instancias porque hay muchas cosas hay muchas iniciativas con el fin de prevenir y como bien decían de postular a proyectos a cámaras inclusive organizarse hay comunas que los vecinos se organizan con un pito y lo hacen sonar cuando hay gente que no corresponde al barrio porque los vecinos los conocen y así han evitado varios varios asaltos entonces yo creo que que debemos aprender a mirar las cosas el lado positivo de las cosas sabemos que la seguridad es un tema vital en la comuna pero no podemos caer caer en enjuiciamiento cierto en decir donde están las platas justifíqueme esto porque se están haciendo las cosas y muchas veces no se necesitan tantos recursos sino que es organizar a los vecinos a lo mejor estábamos acostumbrados y se estaban acostumbrados los vecinos y vecinos que los miraban desde la lejanía y no los incluían en esto entonces ahora salgamos de nuestra comodidad y participemos de esta instancia y vamos a ver que más adelante los frutos van a ser en que los delincuentes van a decir ah nuestro sector está en alerta en este sector también se están organizando y se van a ir por otro lado la idea es ir disminuyendo obviamente la delincuencia a nivel nacional pero ya es otro tema solamente quería recalcar eso apoyar lo que había dicho mi colega concejala y que por supuesto todos tenemos pensamientos políticos distintos y no va por un partido político no estamos basados en un partido político sino que acá estamos trabajando para los vecinos y vecinas eso bueno bueno sin nada más que tratar entonces se levanta la no 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 no